Ecuador Mi Ecuador Dulce, dulzaina de amor Que me invitaste a compartir Tu paisaje derrumbador Tu bandolina acogedor Con San Juan y tu entonador El cachullapi soñador ¿Quién hay al vaso de ilusión? Mi Ecuador Romance que supo cuidar Hay entidad muy cultural De raza que yo sin igual Tu canto siempre fue de paz De voluntad y hermandad Latinoamérica dirá ¿Querés a verla sin igual? ¿Quién hay al vaso de la vida? Alicia, tía, fortaleza Alegría Mi Ecuador Mi Ecuador Rosé, dulzaina de amor Que me invitaste a compartir Tu paisaje derrumbador Tu paisaje derrumbador Tu bandolina acogedor De raza que yo sin igual De raza que yo sin igual Tu canto siempre fue de paz De voluntad y hermandad Latinoamérica dirá Que desla perla sin igual ¿Quién hay al vaso de la vida? ¿Quién hay al vaso de la vida? ¿Quién hay al vaso de la vida? ¡Viva Perú! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! Mi Ecuador, dulce, dulzaina de amor Que me invitaste a compartir Tu paisaje derrumbador Tu bandolina acogedor Con San Juan y tu entonador El sachiullapi soñador Quien hay al paso de ilusión Mi Ecuador, romance que supo cuidar Hay entidad muy cultural De raza que yo sin igual Tu canto siempre fue de paz De voluntad y hermandad Latinoamérica dirá Que eres la perla sin igual Música 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 Gracias.